Una emocionante jornada que estuvo cargada de alegría y energía se vivió este domingo 30 de junio en la comuna del Tavo, esto con la realización del tradicional desfile provincial por la conmemoración del Día Nacional del Bombero, instancia en donde la comuna Tavina tuvo la distinción de ser la sede del tan importante y simbólico evento. Fue alrededor del mediodía que se desarrolló la instancia en la avenida San Marcos, lugar en el que se congregaron voluntarios pertenecientes a los diversos cuerpos de bomberos de las seis comunas que componen la provincia, para desarrollar el acto que se llevó, los aplausos de varios asistentes que concurrieron a la cita. Fue Frank Viveros, presidente del Consejo Provincial de Bomberos de San Antonio, quien señaló el significado de este desfile para los voluntarios y sus familias. Para nosotros hubo un orgullo, después de 15 años, poder realizar nuevamente un desfile provincial de bomberos en nuestra comuna, el último fue en el año 2009, contamos con la presencia de todos los cuerpos bomberos de la provincia de San Antonio, más de 300 bomberos, que ahora vamos a realizar el desfile provincial por el Día de Bomberos. Fueron más de 300 los voluntarios que brillaron en esa jornada, demostrando su compromiso con la institución Sin Fines de Lucro. A la cita asistieron los alcaldes de la comuna del Tabo, Alfonso Muñoz, y de Santo Domingo, Dino Lotito, además de cientos de personas que disfrutaron de este desfile que no se desarrollaba hace más de una década. Durante la actividad se realizó también un emotivo reconocimiento a diversos voluntarios de los seis cuerpos de bomberos de San Antonio, quienes recibieron un merecido galardón por su abnegada trayectoria, labor y compromiso con sus respectivas compañías.